¿Quién saludar al canal de YouTube de Bolivia? Hola, bienvenido. Un montón de turistas en el Salar de Juni, el cementerio de trenes. Un montón de turistas en el Salar de Juni. Un montón de turistas en el Salar de Juni. Un montón de turistas en el Salar de Juni. Acabom fin. Un montón de turistas en el Salar de Juni. Un montón de turistas en el Salar de Juni. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.